Bueno, un saludo para Jennifer Izaza, para Arango Monsalve Daniel, para Tuto Max y su primo Andrés Felipe, para Mateo Crack, para Julián Ospina, para Milo Yepes, para Juan David, a Viviana Pulgarín y a su nieta Samantha y a Michael Pulgarín. Bueno, va a empezar el partido, el segundo partido de Copa América de la Selección, Dubán titular, puede ser sorpresivo para muchos, para otros tantos más que merecido y bueno, vamos a ver cómo le va a Dubán de titular, sigue Estefan y bueno, si a Dubán le va muy bien, sinceramente dudo que volvamos a ver a Falcaíto de titular. Y bueno, pues, vamos a ver cómo nos va contra el campeón de Asia, listo, arrancó esto, bueno, ya saben, a suscribirse, a suscribirse que ya somos 1700, a seguirme en Instagram también, ahí en la descripción está el link para que vayan, me sigan a mi Instagram, por ahí estaré respondiendo sus mensajes. Y bueno, pues, vamos Colombia, vamos, vamos, vamos. Muchos decían que este partido podría ser para Dubán, porque Dubán es un jugador demasiado fuerte, entonces que le puede, que le puede ganar bastante fácil a los jugadores de Qatar. Así que, bueno, vamos a ver, confiemos que le va a ir muy bien a Dubancho. ¡Está, está, está, está! ¡Gol! Fuera de lugar, ay, fuera de lugar. ¡Fuerca vida! Vale, 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 vale. Minuto 5, ya tuvimos nuestra primera opción. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¿Quién se comió eso, James? ¡Ay, James! ¡Ay, James! ¡Estaba solo James! ¡Ay! ¡Ay, cómo se va a comer eso! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, María James! ¡Increíble, increíble! Es evidente que Colombia tiene mucho más juego que Qatar. Definitivamente es innegable. Pero la intención de Qatar está. Se nota, se nota la intención de Qatar. Es atacar, tratar de sacar contragolpes. Tratar de buscar los espacios para mandar el pase. Pero igualmente en fútbol, en calidad, en lo que es como... Como la estrategia y mantener el balón definitivamente es Colombia. Es toda de Colombia. ¡Ay, ay, 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 cuadrado! ¡Vale, vale, vale! Está bien, cuadrado, está bien. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ay, María! ¡Cuántos fue! Bueno, minuto 29. A Colombia le quedan, pero no le volvieron a quedar como las de James. Si queda una más como la de James, creo que ya es gol, pues. Está, 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 y cuadrado se lo comió. Controlo muy largo, cuadrado, controlo muy largo, cuadrado. ¡Eh, joder, madre, hombre, no! Sí, cuadrado, cabeza, tranquilo. Eh, pero es que sinceramente yo veo muchas veces a cuadrado demasiado desesperado. Unas jugadas que pueden ser de tranquilidad y cuadrado hace unas que... No, bueno, minuto como 33 y hay bar. Ya saben, nadie sabe por qué hay bar. Sinceramente, se dice que es porque... Porque el árbitro le tocó el balón, pero... Pero pues... Pues yo no sabía que hasta para que el árbitro decidiera a quién darle el balón después de una jugada así, tiene que haber bar. ¡Eh, Davinson, Davinson! ¡Ay, María, qué centrales tenemos! ¡Qué centrales tenemos, hijo de puta! ¡Que esté, que esté! ¡No, nadie le pivoteó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi lo hace Estefan, casi lo hace Estefan! ¡Ah! Muy buena jugada, muy buena jugada, muy buena jugada. Lo único que fue apoyar a... A Duván. Duván la hizo excelente. Aguantó el balón muy, muy bien. Pero nadie, nadie se le arrimó de frente para... Para que le sacara el balón. Y bueno, al final se... Se acercó Estefan que pues... No era ahí como en la mejor posición para rematar de él. Pero bueno, muy buena, muy buena. Hasta que entre pues ya 40 minutos y nada. ¡Eh! Lo acabó. Bueno, no, pues muy bien la selección. La que tuvo James se la comió. Las otras que quedaron pues... Muy difícil también hacerlas. No, no, nos falta ese último, esa última jugada. Ese último pase. Es lo único que nos falta. Pero de resto, pues... El control total del juego, el control total. Bueno, esperemos a ver con qué sale Colombia en el segundo tiempo. Bueno, arrancó el segundo tiempo. Vamos pues Colombia. Se quedó Estefan. Entró Santiago Arias. Y bueno, vamos a ver qué opciones le da Santiago. Me parece que debió haber entrado Cardona. Para darle más opción de... De juego a Colombia allá arriba. Que no todo pase por James. Pero bueno, pues... Con toda, vamos a ver qué... En qué termina este partido. Yo me atrevo a decir que... Mano, están pidiendo mano. Vamos a ver qué pasa. Penal. Penal, 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 penal. Vamos, vamos. De más, igual de... Lo más seguro es que revisan el VAR. Así que uno... Uno actualmente no puede... No puede festejar nada hasta que no se revise el VAR. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué decide el VAR. Y es tiro de esquina. No pito el penal. Sí. Tiro de esquina. Y le anula la amarilla al jugador de Qatar. Ah, es que no, no hubo mano. No hubo mano. No hubo mano. Esas son las ventajas que tiene el VAR. Se acaban las injusticias. Y bueno. Ahí sí, pues nada que hacer. Y bueno. Vamos a ver. Ojalá esté entonces en este tiro de esquina. Y está. Eh, a mi María. Ay, pues madre, hombre. Uno, uno tiene que entrar, pues. Qué cosa tan impueva. Puerca. Increíble lo que se tapa al arquero. Increíble lo que se le tapó al arquero a Roger. Ay, increíble. Increíble lo que se tapa. Eh, minuto 61. Nos volvió a quedar otra ahí. Esta vez el arquero. Eh, Roger no le pudo dar la dirección que ameritaba la jugada ahí en el remate. Pero, eh, pues madre, hombre. Muy buena, muy buena. Hasta que entre, hasta que entre. Ah, bueno, pues sacaron al final a cuadrado. Trafalcao se va a cuadrado. Que, pues, defensivamente muy bien. Pero cuadrado en el ataque. Sinceramente, cuadrado es un jugador que puede ofrecer mucho en el ataque. Y en estos dos partidos ha ofrecido muy, muy poco. Sí, el arquero. El arquero. Ay, 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 ay. El arquero, Roger. Roger. No te puedes comer ya esas dos. Fue madre. Le faltó potencia al remate. O al menos cruzarla. Eh, qué cosa tan berraca, hombre. No va a entrar, ¿o qué? Uy, ojo, que se vino Qatar. Y ya, no pasó nada. Colombia se defiende con muchos menos jugadores que, que Qatar. Y se defienden con una tranquilidad. Mientras Qatar, es que ahí está la diferencia. Qatar cuando defiende, defiende con todo el equipo. ¡Venga acá, me levantó el servicio! ¡Vamos, Duan! ¡Golazo! ¡Vamos, Duancho! ¡Qué cabezazo! Eh, ya era hora, ya era hora. Eh, fue madre, hombre. Ya es que ya, ya hacía falta, eh. Todo el partido empuje y empuje. Y esos metidos atrás, ¿no? Eh, grande Duancho, papá. ¡Qué bola la que le metieron! ¡Qué bola, tres dedos! ¿Quién fue ese? Eh, Ave María, qué golazo. Déjame ese Ave María. ¿Y dónde la puso? Ese es el de la Serie A. ¡Ese! ¡Vamos, vamos! Eh, puta, ya era hora. Puede estar, está, está ahí. ¡Ay, ay, ay! Casi se mete Lucho. ¡Ay, madre, hombre! ¡A ver qué puede estar el segundo! ¡Ay, ay, se la sacaron a Duan! ¡Vale, vale! Dieron cuatro de reposición. ¡Eh, madre, hombre! Díaz también las ha tenido, pero a Díaz le falta simplificar más. Hacer la primera y mandarla de uno o definirle. Eso le está faltando mucho a Díaz. Bueno, hay tiro de esquina para Catar. Sáquela. Bueno, la sacaron. Bien, bien. ¿Y será que se viene el segundo? ¿Será que se viene el segundo? ¡Póngasela! ¡Y Duan, 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 Duan! Duan. Duan. ¡Y otra vez el trampolín de James Rodríguez! ¡Duan! ¿Cómo te comiste eso, Duan? ¡Ay, pu**a! Bueno, terminó ya el partido. Hubiéramos terminado el partido con goleador momentáneo en la Copa América. Pero, pues, increíble lo que se comió Duan, increíble. Muy buen partido. Muy buen partido. Colombia siempre constante. Ahí el problema fue que a Colombia ya le faltó contundencia. Pero siempre, siempre se fue a buscar el resultado. Y, no, muy bien. Pues, a esperar el próximo partido. Y ojalá seguir así. Ya clasificados. Esperemos, entonces. ¿Qué pasa en el próximo partido? Ojalá seguir así. Nos vemos en el próximo video.